Este, Colosio César Juárez César Juárez, espérate Jesús Daniel ¿Del equipo? Santa Lucía ¿Hay nerviosismo de tu parte? Sí Es que a veces cosas eran muy difíciles los equipos y a veces muy fáciles ¿A quién le dedicas a este partido? A un tío que murió, se llamaba Lalo A mi papá y a mi abuelo ¿Vas a hacer el festejo, sigan agarrando? Pues ahorita a ver qué armamos Muy bien, muy bien, pues lo dejamos, sigan en contestación, vamos a seguirlos grabando y éxito, que ganen mejor, ánimo Gracias, gracias Hoy en los campos del Colosio con nuestro querido amigo Antonio ¿Del equipo? Liverpool ¿Y la señora? Su manager Su manager Oiga, cuéntenos, de cara a la final, ¿hay nerviosismo de tu parte? Claro, y del equipo, porque mucha atención y esperemos llevarnos este trofeo ¿Cuál es la estrategia del día de hoy? Pues divertirnos, sacar lo que podemos y mucha táctica Oye, ¿y cómo ves al otro equipo? Sí, tiene muy buenos jugadores Muy buena defensiva, muy buen regate Pero esperemos llevárnoslo nosotros Bien, entonces, oye, cuéntanos a quién le dedicas este partido, ese encuentro Pues a mi familia y a todo el equipo, que sin ellos no estaríamos acá Pues a ellos, que más que nada ellos se vienen a divertir ¿Cómo fue el camino para llegar a la final? Pues, o sea, hay que ser constantes en todo Nos costó, pero acá estamos O sea, ya, o sea, unos refresquitos y una botana para ellos Muy bien Uniformes, el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas Tenemos de todos los equipos y todas las marcas Todas las elecciones Contamos con uniformes completos Ahí la suerte, alcetas, nombre y número Contactanos y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto Somos una empresa 100% confiable Enviamos a toda la república La unión americana Uniformes, el chino Siempre los mejores Llévala, 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 llévala Uno que vaya, uno que vaya nada más Uno pegado, 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 pegado Pégatele, pégatele hijo, pégatele Llegale Justin, llégale Justin ¡Vamos, tres! ¡Presiónelo! ¡Vamos, tres! ¡Córrele! ¡Ciérralo, Leo, ciérralo! ¡Bien, Alí, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, otra vez, Alí, otra vez! ¡Otra vez! ¡Aparte! ¡Corre, Rolón, corre, Rolón! ¡Vamos, Rolón! ¡Vamos, diez, vamos! ¡Bien, bien, loca! ¡Bien, dale, bien! ¡Bien, dale, bien! ¡Bien, dale, bien, dale! ¡Bien, dale, bien! ¡Bien, dale, dale, dale! ¡Bien, dale, dale, dale! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien, dale, dale! ¡Allá está el seis, sacito! ¡Bien, dale, rico! ¡Tienes uno libre! ¡Ay, qué es la puta madre! Buenas, chamaco Josti, hijo Tu marca, hijo Y ahí, me puse ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Atrás, Ali! ¡Atrás! ¡Atrás, Ali! ¡Agárrenme a bordo, a costado! ¡Síguelo, corre! ¡Cállate, 설 awkwardly! Uniforme, Seltino, tiene para ti los mejores uniformes de fútbol ¡Grandes ofertas! Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. Gallera Sorte, Alcetas, nombre y número. Contactanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. Somos una empresa 100% confiable. Enviamos a toda la república, la Unión Americana. Uniformes el chino, siempre los mejores. ¿Qué pasó, padrino? Arriba, hasta arriba. ¡Vamos al otro lado! ¡Vamos al otro lado! ¡A gol! ¡Bien, hijo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Primero que él! ¡Primero que él! ¡Eso! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Este es eso! ¡Este es eso! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Córrele, córrele! ¡Bien, bien! ¡Venga, chucho! ¡Venga, chucho! ¡Venga, chucho! ¡Venga, chucho! No se confíen. Llévatela, llévatela. Es tuya, es tuya, es tuya. Es el codazo, es el codazo. Va a salir, va a salir, va a salir. Va a salir, va a salir. ¡Ale! ¡Venga, profe! ¡Venga, profe! ¡Venga, que se la pegue, choque, pega, tenga, que se la pegue, choque. ¡Ale! ¡Ahora sí, que la! ¡Sí, ahora que le peguen! ¡Sí, que le peguen! ¡Dylan, marca uno, marca el otro! ¡Ahí marca ese, marca el otro! ¡Ahí síguelo, ahí síguelo! ¡Dylan! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¿Cómo se llama el equipo? 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 Todos los niños que llegaron a la final, todos son ganadores aquí en la liga de los infantiles. Vamos a darle una porra a todos para que los niños se empiecen a motivar y lleguen a la grande. Esa es una herencia entre todos más para más grandes. ¡Bien, carajo! 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 ¡Gracias!